Vamos a ver, vamos a ver que me interesa, mmm, buscar, oh, 229, 129, vamos a buscar, mmm, 129, alta velocidad, envío gratis, y envío rápido, comprar, si que se envió rápido, mejor vamos al unboxing xd, hola que tal gente, hoy estamos en el nuevo video para el canal, esta vez es, unboxing, jeje, otra vez compré algo por Mercado Libre, y ahora es un, un gurrugic, vamos a quitarle las hojitas, y como verán, este es el gurrugic, es de Mercado, no sé, aquí dice, no sé Nintendo, yo, pero bueno, es un, todo de caedro, o como lo quieran ver, un, como se llama, un Mega Minus, así que vamos a, proceder a abrirlo, aquí está, parece que este es el instructivo de cómo se llama, pero yo no soy Nintendo, al menos sabe cómo mueven las esquinas con esta cosa, este es el Mega Minus, viene con colores bonitos, y aquí está, son más de, son más de, uno, dos, tres, ¿cuánto si? si, si, son doce caras, con doce diferentes colores, y esa no la hace más chido, porque tiene diferentes colores, jeje, lo compré porque me parece chido, y también para armarlo, aunque este se lo voy a cuidar bien, porque tiene pegatinas, y se le pueden despegar, jeje, bueno, eso ha sido todo, yo me despido con este unboxing, la verdad es que gira bien, no se trata, y viene ya lubricado, así que nos vemos en otro video, no siento si hablo, si es que me acabo de levantar como a las 6, jeje, nos vemos en otro episodio, y